Música Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera todas las semanas compartiendo la visión edición especial. Como edición especial tenemos un invitado aquí en nuestra sala en vivo acá con nosotros, Mike Rivera, él es productor y músico también. Muy bien, ¿cómo estás Mike? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, Ile, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de estar aquí en el programa. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes en casa? Bueno, ya me estoy acomodando. Como te digo, yo no esperaba que, yo pensaba que era un programa de radio que íbamos a hacer hoy. Bueno, sí, es de radio, pero también televisión. Ah, ok. Así te pueden ver y te pueden escuchar. Bueno, estoy muy feliz, muy contenta. Le damos gracias a Dios y le damos gracias a Vicky, una hermana que tenemos, Vicky Romero, la cera cristocéntrica, que es una hermana en común de nosotros. Sí, claro, que Vicky y yo pertenecemos a la misma iglesia. Y ella me viene hablando del programa por mucho tiempo. Es que no he tenido la oportunidad de aportar una fecha especial para venir a hacer el programa, pero gracias a Dios hoy estamos. Estoy feliz porque es una gran familia que se forma de parte de Dios. Somos hermanos en Cristo, trabajando para la obra de Dios. Eres productor, eres músico, eres maestro. Son varias cosas que ejerces en tu vida. Yo quisiera que la audiencia conociera más de quién es Mike Rivera. Bueno, yo soy puertorriqueño, pero nací en Chicago en el año, muchos años atrás. Y yo empecé en la música, nosotros pertenecimos a una iglesia, Pentecostal, y empecé en la música a la edad de como 14 años. Yo tocaba al lado de los tíos míos, que eran músicos de la iglesia. Y originalmente yo fui percusionista. Yo era bongocero por un tiempo hasta que un día el pastor habló con mi tío y decidieron que hacía falta un bajista en la iglesia. Y mi tío le dijo, bueno, aquí mismo está el bajista. Y yo nunca había tocado bajo en mi vida, ni sabía ni cómo se afinaba. Y ni tuve ningún voto. Ellos decidieron por mí. ¡Ay, qué tremendo! Y me dijeron, esto es un bajo, mira, a ver, vaya aprendiendo. Y así fue como empecé la música. Entonces, toqué en esa iglesia por muchos años. Y después me envolví en lo que es la música popular bailable, tocando en grupos de salsa por allá en Chicago. Y por medio de estar en la orquesta de salsa fue que aprendí a hacer mis propios arreglos. Y yo mismo me enseñé a leer música hasta que formal, hasta finalmente en la universidad fue que empecé a estudiar música formalmente. Y ahí fue donde yo conocí todos los disparates musicales que yo estaba haciendo anteriormente. Ahí te corregiste muchas cosas, ¿verdad? Entonces, uno en la vida a veces se da unos desvíos, ¿no? Entonces, tuve fuera de la iglesia por un tiempo y experimenté varias cosas. Tuve con una iglesia bautista por un tiempo, por otro tiempo estaba estudiando la Biblia por mi cuenta, hasta que finalmente, cuando me mudé para acá, para la Florida, hace 14 años, que por invitación de Iván Terranova, que es otro de los músicos que toca en la Casa de Alabanza, él me invitó. Entonces, yo empecé al principio nada más a asistir. Y hace como 6, 7 años ya me invitaron para ser parte del equipo de Alabanza en la iglesia. Qué tremendo, porque ha habido un gran desarrollo en tu vida donde aprendiste a ser músico de la forma tan bonita de parte de tu familia, que te iniciaron en la música. Pero hoy en día te has convertido un gran productor y también un maestro. Así que te encanta todo lo que es la área musical. No, yo tengo un amor por la música bien profunda, no solamente en tocar y arreglar, pero en compartir información sobre la música. Y yo creo que de ahí viene el deseo de ser maestro para poder compartir esa información con mucha gente, con muchos estudiantes o gente que simplemente tienen curiosidad por la música. La música es un arte que es una bendición de Dios. Yo siempre le digo a la gente que toda la música que nosotros hacemos viene de allá. Nosotros somos nada más el vehículo para transmitir el mensaje, pero la inspiración viene de más allá. Y hablando de esa gran inspiración que amamos muchísimo, ¿verdad?, que es el Señor, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿En qué momento entras en esa intimidad del Señor que ahora haces música mayormente o totalmente cristocéntrica? Bueno, no, todavía estoy envuelto en hacer música comercial. Lo que hago para la iglesia y la música de alabanza que yo hago es algo personal. Yo no lo considero algo de mi vida profesional, sino algo bien personal para mí, bien espiritual para mí. Y el propósito de eso es compartir. Para ganar dinero, yo hago otra cosa, ¿no? Estoy haciendo trabajo con varios artistas seculares y eso es aparte de lo que yo hago con la iglesia. Y el hecho de compartir la alabanza es simplemente tratar de usar mi talento para transmitir un mensaje a los miembros de la iglesia, a la gente en particular, a los vecinos, a todo el mundo. Pero no, yo lo veo como dos cosas distintas. Ahora, al trabajar con artistas seculares y al trabajar con la iglesia, ¿cómo balanceas eso y cómo lo ves de la perspectiva como músico, como maestro? Es algo que desarrollas, pero como que pones en cada cosa en su lugar. Bueno, cuando estoy trabajando con artistas seculares, estoy trabajando en mi oficio, que es la música. Cuando estoy trabajando con artistas cristianos dentro de lo que yo hago en la iglesia, por ejemplo, tocar con el grupo de alabanza, lo que estoy haciendo es compartiendo mi talento y dejando que mi talento sea parte del mensaje que está brindando el pastor. Le estás brindando a Dios lo que Dios ha depositado en ti como talento. Claro. Como don. Y eso es algo muy digno, muy lindo, porque estás dando por gracia lo que por gracia has recibido. Como un hombre agradecido a Dios por esos talentos y por esos dones natos, porque realmente sin estudiar mucho la música ya tenías ese talento en ti, ya estaba en ti. Bueno, yo no sé si... ¿Cómo te digo? Yo di bastantes vueltas para llegar donde estoy. ¿Cómo te digo? Yo estuve envuelto en la iglesia por muchos años. Me salí, pero me salí completamente. Yo pensaba que no, que yo en casa leyendo la Biblia iba a entender todo y iba a poder estudiar por mi cuenta y captar todo el mensaje y tener esa misma experiencia. Pero uno tiene que estar envuelto en su iglesia, tiene que estar envuelto con la gente para compartir y para transmitir el mensaje, también para recibir información de otra gente. Y recibir la energía de la gente que, como tú, tiene ese amor de Dios y recibe ese mensaje y tiene deseos y ideas y cosas buenas que compartir contigo. Y es una experiencia que tú tienes que estar entre la gente para sentirlo. A mí me agrada lo que estamos conversando por el hecho que hay muchas personas en tu posición. Entonces ellos llevan como una carga en sí porque están en las cosas del mundo, pero aman a Dios, les sirven a Dios en las capacidades que Dios les da como dones, como talento, como desarrollo dentro del ministerio. Y es bueno conversar de esto para librar a muchas personas de estas situaciones que escuchamos a menudo, no cuando estás en las cosas de Dios, permanecer en las cosas de Dios, pero también tenemos que ir al mundo, ser un ejemplo, una luz para las personas que Dios te permite que vengan a tu vida, sea por la causa de la música, de la producción, pero es una oportunidad que tú tienes para dar lo que Dios te ha dado y para compartir con esas personas también. Así lo miro yo de ese punto de vista, porque ya tú estás en la iglesia, ya alabas, adoras en la iglesia a través de los instrumentos, de lo que tú con pasión haces, porque tienes la música como una pasión. Yo siento una pasión en ti de la música, porque es algo personal, es algo que veo tus ojos brillar cuando hablas de la música y qué especial la música es para ti. Pero hablas con las personas en el ámbito secular, donde también haces, como dices, tu trabajo como músico, te contratan, te pagan por ese trabajo, una forma de tú ganar tu dinero y de poder, obviamente, a tu casa servirle la economía para que tu casa también esté bien económicamente, tu persona, tu familia. Claro. Ahora hay mucha gente que, fíjate, que están, cuando están dentro de lo secular, ni mencionan que son cristianos. Entonces, uno no tiene que ocultar eso. Eso es parte de quién yo soy, parte de quién es esa persona que es cristiano, aunque esté trabajando en el mundo secular. Todo el mundo, todos los artistas con quienes yo he trabajado, ellos saben mi trayectoria, ellos conocen mi pensamiento, ellos saben que yo amo a Dios y que eso es lo que me guía en mi carrera. It's not a secret. Yo no estoy tratando de guardar nada, es parte de quién yo soy todos los días. Simplemente que cuando estoy en ese rango de lo secular, estoy haciendo ese trabajo en específico. Pero es algo muy bonito porque puedes tocar vidas. Alguien puede venir del mundo secular, artístico, con una carga, con una situación, poderse abrir contigo. Es una oportunidad que Dios le abre una puerta para que alguien como tú, que conoces de Dios, que entiendes que los caminos de Dios son los mejores caminos que la persona puede tomar en su vida. Y es ahí una oportunidad para tú hablarle, conversarle y traerle las buenas nuevas. Y dejarles saber a ellos que yo todavía también estoy aprendiendo. No es que yo tengo todas las respuestas, no que yo conozco más que otros de la Biblia, sino es un, como tú dices, una pasión, tú hablas de mi pasión por la música, es una pasión que yo tengo para compartir la palabra, también para compartir información de Dios a la gente. Tanto como compartir la información de una pieza musical, no es un músico. Estoy compartiendo lo que yo siento y lo que yo aprendí. y tal vez así poder dar un ejemplo de cómo eso puede ser parte de su vida sin ser una energía que intimida a la gente. Porque a veces hay gente que tú le empiezas a hablar de Dios y cogen miedo y que no hay este tipo de que... Sí, como que uno se está imponiendo en la vida de ellos. Pero está siendo un ejemplo. Tu vida es un ejemplo. Y me imagino que hay momentos de conversación, momentos que hablan de otras cosas, porque es normal. Los seres humanos siempre tendemos a comunicarnos, a reírnos, a tener momentos de coinonía, momentos de amistad. No desarrolla amistad con la gente. No es tan solo venir a una producción y me voy. ¿Terminaste? Bueno, va y toma. No, hay un intercalo de comunicación. Hay una fuerza mayor de parte de uno con la gente cuando nos ven y somos un ejemplo de que podemos vivir mejor, de que la vida es mucho mejor con Dios, que lo puedes tener todo con el Señor. Para mí es importante compartir con la gente también la jornada que ha sido mi vida. Yo empecé en la iglesia, fui de la iglesia, regresé, aprendí muchas cosas en el camino y no todo en la vida mía ha sido éxito. Yo había un tiempo donde yo estaba trabajando con muchos artistas, estaba haciendo mucho dinero. Tenía mi propio estudio de grabación aquí en Miami Lakes. Estaba trabajando con Ricky Martin, estaba trabajando con Mark Antony. Tuve trabajando como arreglista y productor con Sergio George por casi 10 años. Que yo estaba, tenía un éxito que la gente lo veía, wow, ok, tú hiciste todo eso, qué chévere. Pero también he tenido momentos donde uno se baja, ¿no? Entonces, y momentos donde yo no sabía cómo yo iba a proveer para mi familia dinero y comida y las necesidades cada semana. Claro. Entonces, it has been... Como un rollercoaster. Un rollercoaster. Pero, ¿qué más recuerdas como algo tan grandioso que viviste que transformó todas esas altibajas en tu vida? ¿Qué es lo que ha sido con tu relación con Dios? Yo diría que esa parte de mi relación con Dios se despertó de nuevo cuando llegaron los hijos míos. Yo estuve... Yo empecé como padre bien tarde. Tengo dos chiquitos en casa. Pero ellos me dan tanta alegría y yo aprendo... Aprendo mucho de ellos. Aprendo mucho de ellos y yo era uno de esos que decía que yo no quería ser padre. Porque yo estaba muy ocupado con mi carrera, porque yo tenía otra visión para mi vida, porque... Era otro camino lo que yo buscaba. Wow, qué tremendo. Entonces, Dios me puso los dos hijos míos en mi vida y eso cambió. Entonces, fíjate que al momento no lo entendí, porque yo no estoy listo para eso. Yo no estoy preparado para ser padre. Yo no sé cómo ser padre. Pero fue una cosa bien linda porque uno yo aprendí y me hizo recordar lo que es el amor incondicional. Entonces, pensando en el amor incondicional, entonces tú piensas en el amor que Dios nos brinda, que eso sí es un amor incondicional. Entonces, ser padre es muy, muy importante para mí. Definitivamente. Sí, fue una cosa mágica. Y cuando llegó mi hijo, yo todavía estaba tratando de recuperar mi negocio en el estudio que ya se iba para abajo. Entonces, yo iba a toda la oficina de toda la casa disquera en Miami. Yo iba a la Sony, Universal, y mi hijo, que tenía para ese entonces siete meses, iba conmigo. Oh, qué tremendo. A todas esas reuniones, porque yo no tenía que me cuidar a los niños. Wow. Entonces, eso ya a la edad de dos años, ya estuve en esos casi dos años. Bueno, durante todo ese tiempo, Mikey, que es mi hijo, conoció a toda la disquera, a varios artistas. Él iba conmigo a las grabaciones, a los ensayos. Wow. Y, it was just, no sé, y también yo lo necesitaba ahí. Especialmente, la gente pensaba, bueno, ¿cómo tú vas a sacar tiempo para hacer trabajar los arreglos? Y fíjate que muchas, muchas veces que yo estaba arreglando una canción o adaptando una orquestación para alguien, yo lo tenía o al lado mío o sentado en la falda. Wow, qué tremendo. Ah, no sé. O sea, una cosa que no tiene sentido, porque, ¿cómo tú te vas a concentrar? Es el amor, es el amor por tus hijos, de verlos bien, de que estén contigo, de que estén protegidos, de que estén bajo tu cuidado. Que nadie, nada ni nadie se interpuso en eso. Eso es algo que, en el momento que recibiste los regalos esos bellos del cielo, pues lo tomaste muy en serio, al punto de llevártelos a donde estabas trabajando o donde estuvieras produciendo la música. Sí, ellos me dieron mucha fuerza y mucha razón por lo cual seguir para adelante y buscar, no solamente profesionalmente, pero espiritualmente volver a los pasos de Dios y conectar todas esas partes de mi vida juntos. Porque uno dice, bueno, esto es mi vida profesional, esto es esto, esto es, pero no, no, todo es parte de tu vida. Todo tiene que funcionar junto. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? ¿Cómo ves la diferencia en la música ambiental? No el mensaje, pero la calidad de música. ¿Estamos produciendo nosotros como cristocéntricos, música tan de excelencia o más que el mundo? O como, yo creo que no hay ni comparación en sí, porque son dos mensajes diferentes. Pero como músico, ¿cómo tú ves la realización de la música, la calidad de la música? ¿Estamos mejorando nosotros como cristianos? Estamos mejorando cada día más y más, ahora que hay más músicos profesionales que entienden que ellos pueden también aportar dentro de la música cristiana sin que haya un conflicto con su trabajo profesional. Además, hay mucha gente que lleva tiempo en esto, que están al día, están al día, se están preparando técnicamente, musicalmente. Estamos en una era bien positiva para la música cristiana. A veces nos tropezamos con gente que critican un género o el otro. Por ejemplo, hay alguna gente que no le gusta la salsa cristiana, que ven la salsa cristiana como algo muy callejero, muy vulgar, por usar una palabra. Y, pero, o no entienden que, por qué están haciendo un hip hop cristiano, qué es eso de hip hop cristiano, si el hip hop no es cristiano. Pero, entonces, uno no se puede dejar perder por el nombre del género, porque con las generaciones, la manera de expresión cambia. Y si tú puedes hacer un disco de hip hop, un disco de rap, y tener un mensaje bastante profundo y positivo, y tú sabes que tenemos, pero, y estamos mejorando en eso también. Si tú vas a los eventos de Expoly, por ejemplo, tú ves artistas de toda clase, representando diferentes géneros con el mismo mensaje que es alabar al señor. Bueno, te diré que nosotros hemos tenido invitados de heavy metal, de rock, son canciones que ellos crean para glorificar a Dios, porque el mensaje es para glorificar a Dios. Y están dedicados completamente, y van a tarimas seculares, pero ellos cantan las canciones que edifican al reino de los cielos. Es que hay que... Bueno, fíjense, estábamos hablando antes del programa hoy de Richard A. y Bobby Cruz, y ellos empezaron en el mundo secular. Sí. Y después, ellos dejaron eso, e hicieron un 180, y se dedicaron a la música de Dios, que la gente no lo esperaba, y mucha gente no lo entendía. Pero sí... Hoy en día, y hemos tenido a Richie Ray en el programa, ahora vuelve nuevamente al programa, pero es algo muy bonito. Son vidas que vienen de una trayectoria, y han hecho, como tú dices, un giro de 360 grados, y hoy en día les sirven a Cristo. Eso es algo maravilloso, lo que Dios hace en medio nuestro, con personas que le dieron como título los reyes de aquellos tiempos, de la salsa. Los reyes de la salsa. Bueno, se quitaron ese nombre que le dieron a ellos en el mundo ambiental secular, y se han puesto la armadura de Dios. Qué lindo. Sí, y fue, el camino fue difícil para ellos también. Mucha gente cree que, creen que pasaron, ok, eran artistas seculares, y después hicieron artistas cristianos, y que todo el mundo lo aceptaron. Y no fue así. No fue así. Fue así. Tomó un tiempo para que la gente entendiera que eso también era un mensaje de Dios, lo que estaban brindando. ¿Qué mensaje les puede dar a la audiencia que nos está escuchando sobre lo que hemos resumido de mensaje como programa? Que la música es una música que viene en diferentes géneros, para diferentes gustos, para diferentes generaciones. ¿Qué se les puede decir? Yo, lo que me gustaría decir es que, a pesar de que hay tantos diferentes géneros e influencias, y que la música es un arte, ¿no? Que vive y se va transformando con los años, porque es lógico cada generación, pero tenemos que enfocar en el mensaje, y que todo el mundo tiene un sentimiento, un agradecimiento a Dios, que quiere dar algo que expresar, y no importa el género, y no importa tampoco si uno canta bien o canta mal. A veces hay gente, y tú ves gente en la iglesia que sí cantan fuerte, o hay otras gente que cantan así, porque tienen miedo de que no lo están haciendo bien. Y no se trata de eso, se trata de expresarse y alabar a Dios, y no importa, verdaderamente, para mí, yo creo que no importa, yo creo que Dios lo que quiere es que uno tome el tiempo para expresarse y para alabarlo y recibir las bendiciones de Él. Entonces, no importa, no importa. La gente a veces se complica con cosas como géneros, que si lo hago bien, que si lo hago mal, obviamente si tú eres un artista que lo vas a hacer profesionalmente, ya uno tiene que enfocarse en estudiar y desarrollar tu talento, etc., etc. Pero, si no eres artista, eso no quiere decir que tú no puedes cantar y alabar a Dios. Claro, estoy de acuerdo, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Ahora, todo está en el nivel que lo quieras alcanzar. Si quieres ser un profesional en el cántico, obviamente vas a tener que estudiar. Es bueno estudiar, es bueno sentirse como acogido a que uno sabe lo que está haciendo para poder manejar la voz. La voz la puedes manejar de una forma, de otra, darle un colorido, darle aquí un poquito de más fuerza, aquí un poquito de más intención de sonido. Hay maravillas, hay cosas que uno se maravilla en cuanto al cántico, pero puedes alabar a Dios. Si no es algo que lo vas a ejercer como profesión, no importa, puedes alabarlo, puedes cantar, adorar y soltar eso a Dios, la voz, porque es algo que nos liberta. Dios se mueve mucho en la alabanza y la adoración, Él lo dice en los salmos, canta un cántico nuevo. Todas esas cosas nos libertan y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas de una forma maravillosa. Claro, claro que sí. Y yo soy una persona que tiene, tengo una voz bastante peculiar para cantar. Yo canto feo. Pero eso no quiere decir que a la hora de yo cantar para alabar a Dios, no lo voy a hacer. Y además tengo otra manera de expresar lo que tengo en mi corazón, que es a través del instrumento. Tocar el bajo, tocar la guitarra, tocar con el grupo, ser parte del equipo de alabanza, trabajando juntos para transmitir toda esa energía y el mensaje de Dios. Entonces, hay diferentes maneras que uno puede participar y contribuir y proyectar eso. Muchísimas gracias, Mike Rivera. ¿Cómo podemos contactarte? Bueno, la manera más fácil de contactarme actualmente es por correo electrónico. Yo estoy constantemente revisando los correos electrónicos. El teléfono lo apago porque estoy dando clases, estoy trabajando en el estudio. Pero por correo electrónico que es MikeRivera2.com. O si están, tienen esa inclinación, me pueden buscar por Facebook también por Mike Rivera. Y yo contesto a todo el mundo. Gracias, Mike, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ya eres parte de nuestra familia. Gracias. Así que puedes regresar en otras oportunidades y podemos hablar mucho más cosas sobre lo que es la parte tuya de maestro. Muy importante. No hemos tocado eso. Y también otra cosa, no podemos dejar afuera, que eres productor de música. Si alguien tiene alguna necesidad de producir un tema, una canción, pueden contactarte para eso también. Sí, claro, cómo no. Te voy a enviar una información con unos enlaces que tú puedes compartir para gente que quiere saber un poquito más de mi trayectoria y las producciones en particular que yo he hecho tanto en el mundo cristiano como en lo secular para que ellos puedan investigar y escuchar y conocer. Definitivamente, espero toda esa información para compartirla con nuestra audiencia. Y les damos muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio del programa. Espero que este programa haya sido de mucha edificación para sus vidas. Así que los esperamos en la próxima edición de Compartiendo la Visión, edición especial. Nos vemos pronto. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión. Bajo la conducción de Elaine Enríquez, les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.